Hola, bienvenidos niños. María Antonia saluda a los niños. Hola a todos los niños que nos están viendo con los papás. En este nuevo video vamos a enseñarles a los papás y a los niños cómo hacemos ejercicios de transferencia para aprender el patrón respiratorio en casa. Vamos a utilizar las bombas, ¿cierto María Antonia? Entonces, primer ejercicio recuerden antes de empezar, mucho, mucho cuidado con la utilización de las bombas en la casa. Siempre debe ser bajo nuestra supervisión ya que las bombas pueden ser elementos que pueden obstruir las vías aéreas de los niños. Entonces, siempre que juguemos con bombas en casa o en cualquier lugar, vamos a tener una supervisión estricta con ellos dentro de las actividades. Bueno, el primer ejercicio es inflar la bomba. Vamos a ver si María Antonia puede inflar la bomba. Vamos a ver María Antonia. Eso. A ver, ¿qué tanto puede inflar la bomba de María Antonia? ¡Uuuh! Muy bien. Miren, aquí María Antonia pudo lograr inflar la bomba. Muy bien, María Antonia. Ahora vamos a hacer otro juego con la bomba, ¿cierto? Entonces, después que hicimos la primera fase, vamos a soplar la bomba. ¡Uuuh! Ya te la tiro. Eso. Ahora te la lanzo. Ahora tú me la lanzas. Eso. Muy bien. Súper. Muy bien. Y de esta forma vamos a hacer ejercicios muy fáciles con ellos que favorezcan el valor de estudiante en la casa. ¿Sí? En la nación. Por supuesto. Entonces, espero que les haya gustado. Un saludo especial, María Antonia. ¡Chao a los niños! ¡Hasta luego!